A partir de la semana que viene ya pueden venir a presentar su situación tanto en APAS como en la Federación Agraria en el horario de 8 a 12 y también en la oficina nuestra de producción donde los vamos a ir guiando y acompañando para que puedan sacar los créditos que del Banco Provincia. Lógicamente eso deberá tener un certificado que precisamente certifique la situación, ¿no es así? Sí, seguramente, por eso digo, consulta y acompañamiento para que los productores puedan tener asistencia. Ellos van a necesitar un certificado donde la Dirección de Producción de la Municipalidad de Salto certifique justamente que ellos están en la situación de inundado. ¿Cuál es la diferencia entre desastre y emergencia? En el caso de emergencia, lo que se hace normalmente es los impuestos inmobiliarios que son de la provincia obtienen prórroga. En caso de desastre no obtienen prórroga, sino que directamente se encuentran exentos. Bueno, muy bien, ¿algo más, Intendente, para agregar? Yo agrego algo más, si ustedes me permiten. En el día de ayer a las 6 y media, 7 de la tarde, llegaron 3 camiones mandados por el Intendente de San Martín, Catopodes, y por el Intendente de Urlingan, Zabaleta, que creo que van a estar mañana acá recorriendo la zona. de 3 camiones provistos de agua mineral, agua lavandina o cloro y pañales. Bueno, el agradecimiento a ellos, se suma la lista del Intendente, junto con Paco Durañón y Puglieli, que han hecho una donación para nuestro pueblo. Y otra cosa que me parece importante nombrar, hay mucha gente que ha vuelto a sus casas y ha encontrado sus casas rajadas, ha encontrado las casas en muy mal estado. Que tengan la paciencia necesaria, porque vamos a tener una persona encargada de ir a revisarlas, y después vamos a pedir los materiales necesarios, los materiales necesarios, que pueden ser porlan, cal y arena, para que puedan de alguna manera remediar esta situación. No sé si la provincia va a aportar algo con respecto a esto, estoy tratando de comunicarme con el Ministro de Desarrollo Social para pedir algo más, pero por el momento no sabemos. Pero que tengan un poquito de paciencia, porque todavía no hemos salido de esta emergencia y hay gente que todavía no ha vuelto a sus casas. Después el río está en 5 metros 225 a las 10 de la mañana, y vamos a esperar un poquito para poder empezar con todo este operativo, si es que lo podemos hacer, y si es que la situación económica nos acompaña para que lo podamos hacer.